Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 3 Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra, y sea hecha ilustre, así como entre vosotros. Y que seamos librados de hombres inoportunos y malos, porque no es de todos la fe. Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor enderece vuestros corazones en la caridad de Dios y en la esperanza del Cristo. Pero os denunciamos, hermanos, en el nombre del Señor nuestro, Jesús el Cristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Porque vosotros sabéis de qué manera es necesario imitarnos. Porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde, de ninguno, sino obrando con trabajo y fatiga, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un ejemplo, para que nos imitaseis. Porque aun estando con vosotros, os denunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y a los tales denunciamos, y rogamos en el Señor nuestro, Jesús el Cristo, que trabajando con silencio, coman su pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por esta carta, notad al tal, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Y no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Salud de mi mano, Pablo, que es signo en todas mis cartas. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesús, el Cristo, sea con todos vosotros. Amén.